Música Morenita de ojos tristes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quisiera verte contenta, llena de felicidad Me pareces a una rosa acabada de cortar Eres tan maravillosa que jamás te de olvidar Ándale que sí, ándale que no, ándale morena no me hagas sufrir Ándale que sí, ándale que no, que de sentimiento no me hagas sufrir Me voy a morir Música Es Adrián Solano y su banda Reyes en Oaxaca Tú ya sabrás el motivo que no te puedo querer Pues estoy comprometido y eso ya lo has de saber Si quieres que yo te quiera, tú me debes comprender Haré cualquier sacrificio pa' poderte complacer Ándale que sí, ándale que no, ándale morena no me hagas sufrir Ándale que sí, ándale que no, que de sentimientos me voy a morir Música 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 Música